Y don Gerardo de Uruguay, oiga que interesante esta pregunta, por deudas se pierde la salvación, Pastor Alejandro, que le diría a usted? Bueno, obviamente habría que entender primero y analizar si la salvación se pierde, verdad? Ese es el primer gran análisis, para mi no, pero si fuera que se perdiera no es una causal por la cual se fuera a perder la salvación, si es que se cree eso, la deuda es un mal manejo de la economía y de las emociones, yo siempre he dicho que la gente no tiene problemas económicos, tiene problemas mentales, cuando digo problemas mentales es la forma en que se relacionan con el dinero y las deudas y como se relacionan con sus emociones y sentimientos, la gente se compra el carro que quiere y no el carro que debe, se compra la casa que quiere y no la casa que puede, se dan gustos que no está permitido hacérselo cuando se tiene ciertos recursos, pero sinceramente creo que no es una causal, si fuera que existen causales para, que existieran causales para perder la salvación. Wow, ahí don Orlando, bueno, se pierde la plata, se pierde la paz, se pierde la casa, se pierde el carro, es correcto, se puede perder todo eso, pero la salvación tampoco crees Orlando. Bueno, yo difiero del super pastor Alejandro en el sentido de que si yo creo que la salvación por decisión intencional, por supuesto, se puede perder, pero esto no viene al caso, en ese sentido estoy de acuerdo con el super pastor Alejandro de que no estamos aquí poniendo en peligro la salvación por asuntos económicos, es la salvación cuando alguien decide negar a Cristo, que ha estado en él, yo creo que la palabra de Dios es muy clara, intencionalmente dejarlo, si la persona puede incurrir en peligro. Sí, pero ahí sería no perderla, sino renunciarla, tal vez sería el concepto adecuado si se... Bueno, semántica, el punto es que una persona que una vez obtuvo la salvación puede de manera intencional no tenerla, sea que la renunció, estoy de acuerdo contigo, pero al caso de la pregunta también, no creo si la persona, una persona que está en miseria, que está en una situación así, económicamente, puede tener paz y puede tener una relación correcta con Jesús, y obviamente como dijiste super pastor Alejandro, esta persona debe tomar decisiones y educarse, y poner su mente donde debe estar para organizar su vida económica, estoy de acuerdo. Pastor Juan Carlos, cuatrocientos y pico de años de esta discusión, verdad, si se pierde o no la salvación, usted que estuvo por allá en aquellos tiempos, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, de hecho Vanessa Gómez de Argentina nos acaba de mandar hablando de esto, dice, soy de Argentina, que es la apostasía, la salvación se pierde, ¿por qué la Biblia dice que se puede borrar nuestro nombre del libro de la vida? Sí, tal vez, yo como soy de Reina Valera, me crié en la Reina Valera hace como cuatrocientos años que la tradujeron, dice, y perdono nuestras deudas, entonces cuando yo oigo la palabra deuda, yo pienso en la deuda del pecado, entonces yo sí creo que si yo no estoy en paz con mi deuda del pecado, no tengo salvación, pero si estamos hablando de deudas económicas, eso es otra cosa, eso es otro tema, que obviamente como dijo el pastor, puede afectar mi paz, mi tranquilidad, lo que tengo, bueno, que dijo hermano Juanán, está bien, pero no mi salvación, ahora bien, yo sí creo que la salvación por apostasía, específicamente, apostasía literalmente significa deflexión, que usted iba en una dirección y decide tomar otra, que usted antes creía en algo y ya lo traiciona, que antes iba al norte, ahora va al sur, que iba al este, ahora va al oeste, eso es apostasía, entonces una persona habiendo creído, creo yo que puede caer en apostasía, Pablo lo menciona en Tesalonicenses y el autor de Hebreos también lo menciona en capítulo 6, capítulo 10, entonces por esa razón única, así que creo que se da la pérdida de la salvación. O sea, que si en este tiempo alguien estuviera haciendo rituales de sacrificios para derramar la sangre una vez al año para que sus pecados fueran perdonados y esa persona acepta a Cristo, dice, no, y ahora sí, Jesucristo pagó una vez y para siempre y después dice, no, 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 suave, la verdad es que lo que Jesucristo hizo en la cruz no es suficiente, voy otra vez con sacrificios, voy a sacrificar corderos y todo eso nuevamente, pues si no mis pecados no van a ser perdonados porque lo que Jesús hizo tal vez no fue suficiente, ¿usted cree que eso se dé hoy en día todavía? Pero tal vez es que... No, pero sería otro, ese fue el ejemplo del autor de Hebreos. Por eso, estamos hablando de Hebreos. Pero hoy en día el Tesalonicenses no está pensando en eso, porque no está escribiendo solo a judíos, sino a gentiles también, el ejemplo va a ser otro, que era un idólatra, se convierte y ahora regresa a idolatría, es apostasía igual, escuchar espíritus engañadores, dice, algunos apostatarán siguiendo doctrinas de demonios, es una forma de apostatar, no solamente volviendo al judaísmo en el caso de los Hebreos, así que yo sí creo que hay muchas maneras de apostasía. Bueno, sí, pero entonces, ok, ahí está, por deudas. Deudas económicas, ninguna. Bueno, el tema era ese, o sea que por lo menos por deudas tenga paz, no, bueno, no tenga paz, más bien ver cómo sale de ellas. No tenga deudas. No tenga deudas, está bien. Dice aquí Larry de Venezuela, Pastor Alejandro, ¿quién es el hombre fuerte del que nos habla la Biblia? Bueno, habría que leer el contexto en que está ese pasaje, no sé si... La blasfemia contra el Espíritu Santo, donde se echa afuera un demonio y le dicen a Jesús. Ese hombre fuerte, lo entendemos que es el enemigo que está ahí en nosotros, que hay que sacar de ahí porque está resistiendo y está batallando dentro de nosotros para que no caminemos por el sendero correcto, hablándolo en palabras sencillas. Entonces, no podemos definirlo con un nombre específico, decir que es el espíritu tal o el espíritu como a algunos se les ocurre decir que tiene algún nombre específico, pero esa resistencia, ese hombre fuerte, esa negación, esa confrontación que hay dentro de nosotros es el que diría yo que se llama el hombre fuerte que estaba ahí descrito en ese pasaje. Pero incluso habla que viene otro más fuerte que él, ¿verdad? Es correcto, que es Cristo. Esos marcos 4, por si lo quieren buscar, del 21 en adelante, Mateo 12, 22 en adelante, Lucas 11, 14 en adelante, en los tres dice un hombre fuerte y un hombre más fuerte que es el que lo domina. Como dice el pastor, el fuerte vendría a ser el enemigo y el más fuerte es el Señor, porque el contexto habla de un endemoniado que es echado fuera. Exacto, lo que no podemos decir es que tenga un nombre específico, ¿verdad? Como hacen algunos que se llama o lujuria o fornicación o esto, lo otro, sino que es un genérico que está en cada uno de nosotros que hay que sacar de ahí cuando viene el Espíritu Santo, Jesús, a nuestras vidas y se da esa transformación. También está el contexto del caso de Jesús. Parece que los adversarios del Señor estaban creyendo que el Señor se había aliado con el mundo de los demonios y que como los demonios estaban bajo su autoridad, obedecían. En otras palabras, Él podía echarlos fuera. Y esta era la idea. Entonces Jesús está diciendo, no, no es así. Y ahí viene lo de la blasfemia. El Señor está echando fuera demonios porque está aliado con el Espíritu Santo, no con el mundo demoníaco. La pregunta que yo tengo es, en este sentido, si es correcto sacarlo de ese contexto y ahora crear este mundo que vemos donde se identifican hombres fuertes en ciudades de diferentes tipos, como bien menciona el superpastor Alejandro, pero para mí el hombre fuerte en el discurso de Jesús es Satanás, que el Señor viene a atar para la salvación de las almas y aquellos estaban diciendo que no, que Él los ataba a los demonios porque estaban como parte de su grupo y Él pues lo manejaba como quería y ese no era el caso. Entonces el Señor, en otras palabras, viene y ata al diablo que es el hombre fuerte en contra de las almas para entonces rescatar los esposos que somos nosotros. Para mí ese es el contexto principal. ¡Ey! Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente. Si este video te gustó recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este.